Recordemos que hace aproximadamente seis días Anuel estuvo hablando acerca de su vida en un live en el que contó que ya no estaba con Yailin y además de eso se refirió a la madre de su otra hija de Melissa Vallesilla, se refirió a ella de una manera bastante fuerte donde la acusaba de que ésta solo quería dinero. Así es, esta mujer obviamente no le gustó para nada lo que Anuel dijo y reaccionó publicando unas historias en Instagram y así fue, un medio la contactó para que hablara acerca de todo lo que había pasado con Anuel y todos estamos sorprendidos con las declaraciones de Melissa, porque estamos descubriendo una faceta totalmente aterradora de Anuel si es que lo que ella dice es verdad. Cosas como que le quería quitar el apellido a la hija, como que dejó de hablarle y puso a un intermediario para que solucionara el problema de la hija, como que quería callarla, que no dijera nada, firmar un contrato de confidencialidad. Son cosas bastante sorprendentes que si lo hace cualquier persona pues sabemos que deja mucho que decir de un ser humano. Pero en redes sociales como ustedes no se quedan con nada, después de esta entrevista muchos ya hasta se creen expertos en gestos, en expresión corporal y están diciendo que Melissa lo único que quería era amarrarlo y que quería el dinero de Anuel, pero como no lo consiguió entonces encontró la manera de retirar las cosas para poder sacarle provecho a esta situación. Aunque Melissa fue muy clara diciendo que ahora que ella salió a hablar lo más probable es que Anuel ya no le siga dando dinero porque él lo que quería era que ella le firmara un contrato de confidencialidad por tres años donde ella no saldría a hablar nada con los medios. Pero ya salió a hablar así que Melissa teme o piensa de que Anuel ya no va a responderle por su hija y ella dice que lo único que quiere es que le esté presente en su vida, que se haga responsable como todo padre, que haga presencia para que la niña vea que tiene una figura paterna. Yo quiero saber ustedes qué piensan, ¿será que Melissa iba por dinero o no? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.